¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que lo veo bien. No sé si para este capítulo No, no. Todo esto será para el futuro porque ya no nos da. Pero me gusta que nos vayan aportando ideas en la cajita de comentarios, así que vayan a comentar perros. Buenísimo, buenísimo. También nos han dicho que los Pokémon no mueran, por ejemplo, que siempre puedas revivir lo que tú quieras, pero que haya un castigo si ripeas. ¡Uh! Es decir que, bueno, se te ponen dos, sigues para adelante con el mismo equipo, con lo que quieras, pero en el momento en que hagas un rip, hay castiguito de que se pueda quitar un Pokémon, robar, cositas así, ¿sabes? ¡Uh! Me gusta. Me gusta mucho, si ya he dicho. Me gusta. A tenerlo en cuenta. A tenerlo en cuenta. Y luego, hay otro que nos ha dicho que, igual que hizo Jota en su serie, haya tres vidas para cada Pokémon y una vez se pierde esas tres vidas, pues va directamente a la caja de los muertos y no se puede revivir, salvo, supongo, tratitos y esas cositas. Claro. Que no es mala tampoco. No es mala, pero estoy viendo que... Por ejemplo, Minichel se ha murido tres veces. Estoy viendo que tres vidas en este bloque son poquitas. Es poco. Claro, es poco. Pero, bueno, sus comentarios los vamos a ir teniendo en cuenta, obviamente, a medida que va a ir avanzando la serie, las normas se van a ir modificando porque en cierto punto es injugable este juego. Sí, sí, sí. Y también algo muy importante a comentar es que nos pusimos el truco del Dexnab. Ah, sí, es verdad. Eso nos lo habéis dicho también, justo. Claro. Ya podemos ver cuáles son los Pokémon que podemos llegar a capturar en las rutas y cuál nos puede llegar a beneficiar o no. Y hablando de beneficios, tuvimos un trato, ¿no? ¡Oh! Es verdad. Claro, en el episodio anterior, bueno, yo no ripeé, pero perdí tres Pokémon ahí en el combate contra Pegaso y Oeddy se lo pasó volando. Literalmente. Así que el tránsito que habíamos comentado un poco por encima que voy a modificar ahora mismo. ¡Cómo! Oeddy, yo quiero revivir solamente dos, ¿vale? De estos tres. Sí. Y a cambio, tú te puedes generar uno aleatorio. Uy. Un poco de aleatorio a cambio de dos. Es que mis dos son pingosos y el aleatorio puede ser muy god. O sea, es que la otra opción es que nos hagamos un aleatorio cada uno y yo no revivo nada. Porque yo prefiero aleatorio. Si tengo que elegir, preferiría aleatorio. Pero bueno. ¿Hacemos un aleatorio cada uno? Por el show. Por el show. Un aleatorio cada uno. Se cierran negociaciones. No nos da ni la mano. El show siempre está asegurado en esta serie, chicos. Estos tres se quedan en el PC. Y pues nada, pues vamos a ponerle aleatorio. Ok. Oeddy, se viene tu Pokémon. Un legendario. Uy, legendario no. Por favor. Ojalá legendario. Ahí está. Cierra ojos. Cierra ojos. A ver. Pum. Quisiera un agua, por favor. O un planta. Bueno. Bueno. ¿Qué es? Voy a ver. ¿Qué es? ¿Un muna? Bueno, me parece que no voy a ir al gimnasio, pero bueno. Bueno, un cíclico. Se verá. No está mal. Yo soy Pokémon. Bueno. Vale, me toca. El tuyo, cerrar los ojos. Ahí está. Cierra ojos. A ver. Taca. No quiero mirar. Esto es cine. Esto es cine. Es cine. Es cine. Es cine. Cambiaste un Meowth por un Patrat. No, está muy bien. Está muy bien. Bueno. Un muna y un Patrat. Muchachos. A mí el destino no me quiere, tío. es increíble. Bueno, cambié dos Pokémon por un Patrat, lo cual se agradece. Mala gestión. Mala gestión. Rápidamente, tenemos el mismo equipo, creo yo, ¿no? Sí, tenemos el mismo equipo. No pienso presentar absolutamente nada. Lo que quiero hacer es ir a capturar porque, hermanos, en este juego, como vais a ver en la pantalla de Oeddy, se puede acceder a la cueva Diglett. Sí. God. Un chiquito Diglett para el gimnasio. Creo que esto te lo dan de manera intencional porque dicen, bueno, este gimnasio es completamente impasable si te elegiste al inicial fuego, como es mi caso. Así que creo yo que te regalarán un Diglett, prácticamente. Bueno, así saldrá solo Diglett. La verdad, ahora lo vemos. Ah, claro, lo puedo ver con el de Snap. A ver qué Pokémon puede ser. ¡Oh! Un Trapinch. No, bueno, sería God. Diglett, Knackley, Numel, Jamask, un Bronzor, un Bronzor, un Silicobra. Me voy a comer un Noibat que me viene de locos para el Roca, ¿no? Conociéndote 100%, ¿eh? 100%. Quisiera un Trapinch, por favor. Por favor, un chiquito Trapinch. El que se lleva Trapinch, cuidado, eh. Mmm. Ojito. ¿Qué sabías que Trapinch tiene el mismo ataque físico de Flygon? Ojo, un MT. ¡Primen, un poco de ruta! Bastante, bastante lore esto. Bueno. Pingosos, pingosos. A ver, viendo lo que había, desde luego que pingosos. Sí. Eso es totalmente cierto. Sí. Bueno, pues el mote que voy a darle a este Diglett se lo lleva Gustavo, que nos dijo un montón de códigos, un montón de información de dónde conseguir la caña de pescar. O sea, increíble este chico, Gustavo, motecito, claro que sí. Grande Gustavo. Mi querido Sanchu se lleva el mote de Tito. Grande Tito, espero que me sirvas mucho porque... Ah, por cierto, también descubrimos esto, que podemos acceder al PC remotamente. God. Así que el Sanchu, ¿cómo me salió? Me salió modesto. A ver. Ah, no, yo lo tengo, claro, yo lo tengo directamente en el equipo porque me quedaba un hueco. ¿Te salió modesto? Me salió modesto. Espectacular. ¿Con velo arena? El mío, oh. Bueno, bueno, velocidad, mala, un defensa especial, espectacular, ¿no? No está mal, es verdad que es como de papel, o sea, este le hacen un... Un salpicar, pero no salpicar, bueno, un salpicadura. De salpicar me parece que sí que muere bastante. Sí, muere hasta Roselia, imagínate. Nos dieron la MT ladrón para robar objetos a los pocos salvajes. Espectacular. Muy sexy esto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué sexy? Segundo Pokémon, un bronzer. No, un numel, hombre, no, un débil a roca, pero... Bueno, sí. Pudiendo pillar un trapping si pillamos semejante basura, ¿qué es esto, tío? Sí, la verdad. Bueno, pues el mote de este bron... Uy, bronzer no, claro, bronzer es el tuyo. De numel es Alec, voy a decir el tuyo y el tuyo al final. El mote de este numel se lleva Sharkot. Claro, Sharkot, que espero que me salga con levitación que me puede llegar a servir mucho para el gimnasio a la hora. A ver. Porque si no, qué pinta de firme que tiene. Nimmel, simple, 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 simple neutro me gusta. Hitproof, jajá. Hitproof, ya. Te viene muy bien para el gimnasio de fuego, espero que lo lleves. Algo me dice que no lo voy a llevar para nada para el gimnasio de fuego. Estúpido. La levitación era clave porque aguantaba muy bien a Onix y a todos esos. Bueno, perfecto. Bueno, todo bien. ¿Y la caña dónde se consigue? Ah, la caña se consigue en la ciudad donde, bueno, en la de antes, en la anterior. hay que pasar todo el bosque. Todo el bosque. Este hombre de aquí, chicos, es el que nos habéis dicho que nos da la caña y también nos habéis dicho que podemos conseguir el vial, el poke vial, aquí al lado, en la escuela. Creo que es esto. ¿Cómo? La casa verde. Aquí. ¿Aca? ¿Esta? Esta chica de aquí. No, esta chica nos da las gafas especiales. Brutal. Pero, la profesora, atención, esto es show, hay que luchar contra ella con un combate de préstamo, de Pokémon de préstamo, que podríamos hacer y que cuenten las muertes. No, 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 porque hay que hacer turnos muy exactos para poder pasarse del combate. O sea, ahora vas a ver. Esto va a ir cortado, te lo doy desde ya. Vale, perfecto. Rip. Bueno, chicos, muy fácil, nos han dado el Pokévial. Perfecto. Perfecto. Esto es muy, muy clave para ahorrarnos muchísimo tiempo a lo largo de toda la aventura. ¿Y dónde está el Pokévial? Eh... Está, no, donde está acá, donde está el repelente. Ah, el Truki de la Medruki. Ok, perfecto. Pues ahora que tenemos la caña, podemos ir a buscar un Pokémon de tipo agua a Pueblo Maleta, chicos. Lo necesito, un G2G2 Intimidador me gustaría. Bueno, obviamente te va... Oh, también hay hierba. No, 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 bueno. A ver qué me interesa más. Oh, un Capsack, un Gooper. No, pero es que los del agua, mira los del agua. bueno. Claro, pero estos son surfeando. Aquí no hay Magikarp. Ah, con caña, con caña vieja, con caña vieja es Sheldr o Magikarp, sí o sí. En la ruta, en la ruta 21. Claro. Y estos es en hierba. Yo voy a pescar uno y el otro va a ir con hierba. Yo quiero a Magikarp, así que voy a pescar. Perfecto. ¿Te lo vas a asegurar? No puedo asegurarlo, pero lo voy a intentar. Claro. Tenemos dos capturas. Sale Sheldr y Magikarp. Ya, pero espero que salga la primera. Confío. Confío en que el mío es Shiny. Sheldr, perfecto. Y Magikarp. ¿Qué cositas tiene este juego, chicos? Eh, no me quejo. Necesito, necesito un agua fuerte para ahora mismo, para el nivel 16. Y Magikarp no me servía. ese bicho es muy bueno, ¿eh? Ese bicho es muy bueno porque puede tener encadenado. Con encadenado y además aguanta mucho por el lado físico. Cuidado, ¿eh? Está bien. ¿Cómo te sale? Está bien. Probablemente con mi suerte, modesto. Amigos, el mote para Magikarp se lo pongo a Omega que nos ha pedido los capítulos más largos y le voy a contratar como editor, si quiere, porque claro, claro, hay que editarlos. Hay que editarlos, hermano. Mi Sheldr se lleva el mote de Andrew. Grande Andrew que pidió ser un Pokémon de tipo bicho, pero se lleva el mote de un Sheldr. Perfecto, le has hecho un favorazo. Totalmente, totalmente. A ver, Andrew, espero que me salve para el gimnasio. Hentle. El armor. El armor. Y malo en defensa. No, increíble. Este capítulo ha empezado. No, qué mal la veo para el gimnasio. Swim es intimidación. Sí. Perfecto. Es un intimidador. En cuanto pueda te lo voy a robar. Sí, sí, si. Si quieres te lo puedes asegurar, no pasa nada. No, lo quiero. Me gustó el duyo, te lo voy a robar. Quiero ver qué se haría aquí que no lo he visto yo. ¿Me voy a comer un lechón? Yo también. Me voy a comer un lechón de locos. No, es que no hay ninguno que quiera. Segundo Pokémon de ruta. ¡Ah! Sí. Está siendo el peor capítulo de la historia. Increíble. Yo creo que voy a ir a por el Sheldr, el Sheldr es buena. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Ya que nos lo han dicho. ¿No vas a dar show? El show que voy a dar es el siguiente. Quiero ver qué sale por la noche. Y vamos a ver si cambia algo. porque me habéis dicho que te voy a ir así. Lota de Mabostiv. Ya, bueno, sí. Bueno. Lota de Buenardo. Un whooper. A ver, Lota de Cuidado. Lota de Espectacular para el gimnasio. Y un whooper también. ¡Eh! Es un whooper de Paldea. Es un whooper de Paldea. Por la hierba. Venga, un poquito de show. espera, que tengo el referente. Claro. Vuelta de Repel. Ahora sí. ¡No! ¡Qué suerte tiene este chico! No se puede creer. No se puede creer. Un Lota. ¡Qué asco! Jugó estrategia y funcionó. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Además, que era el más improbable porque creo que de izquierda a derecha va en cuanto a probabilidades. Tengo tres Pokéballs, te diré. ¡Uy! Cuidado. Mientras Eko va buscando un motecito, yo les quiero comentar que mi lechón tiene el mote de Agustín. Agustín. Perdón. Grande, Agustín. Lota se lleva el mote de el manzanas. ¡Qué guapo! ¡Ojo! ¡Manzanas! ¡Qué épico! A ver cómo me salió. ¡Basta! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Este capítulo es show! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ay, Dios! ¡Basta! ¡De verdad! ¡Qué barbaridad! Ya no es gracioso. Vale, ¿y en Pueblo Paleta quieres capturar o no? En Pueblo Paleta no hay para capturar. ¡Ah! Pero van a salir los mismos, ¿no? Fíjate. No. Mira. ¿Qué salen? Aquí sale Tentacool, Tentacruel, Binacle. ¡Oh! Tienes cositas, ¿eh? Voy para allá. De hecho... Ah, no. Espera, espera. Con caña vieja solo sale Tentacool, Binacle, y ya. A ver qué Pokémoncito de ruta se viene. Un Binacle me gustaría, la verdad. Me gustaría. A mí Binacle... Yo prefiero que sea el otro, ¿eh? Tentacool, Tentacool, Tentacool. Vale. Bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Una Pokéball. Paralizado. La épica. La épica. Tentacool. Uno. Tentacool. Tres. Nah, hoy le sale todo a Eiko. Es espectacular esto, ¿eh? Hoy le sale todo. Gracias, Tentacool. Madre mía. Ay. Ah, el motecito de este Binacle es Silla. Grande Silla. Grande Silla. Me sirvas. Además, es Silla, o sea, con Z. Es Silla. Silla. Claro, es que como argentino no se le entiende, pero ahí pronuncias con Silla. Silla. Y en mi caso... ¿Típido? Ay, mal un ataque. Un mal un ataque. ¿Y quién es Sniper? Eh, te estás haciendo un equipazo de agua, pero de locos. Nah, espectacular. Mi Tentacool se va a llamar Steve. Grande Steve. Grande Steve. Eh, me está saliendo todo mal. A ver, hoy a la lotería... A ver, alguno decente, ¿no? Sí, un Magigar modesto. Bueno, claro que no puede salir Magigar. Ya tenías un equipo bastante lamentable para el gimnasio. Ahí va el Tentacool. Este Tentacool tiene una pinta de firme, pero una pinta de firme tiene... User. User. Se lleva el mote de... No, nombre no. Este binacle. User. Se llama así. Se llama así. Los que pone User es porque no tiene nombre, tú. No tiene nombre este User. No, no tengo Pokemans. No me la... ¿No te quedó ninguna? ¿Cero? Pero si era la última la que he gastado. ¿No me la contés? ¿Lo tengo? Nah, espectacular gestión. Espectacular gestión. Hoy está haciendo un capítulo muy bueno, la verdad. A ver cómo me salió a mí. ¿Por qué no pienso? ¿Cuánto pagan las apuestas de que firme? No me la puedo creer. No me la puedo creer. No me la puedo creer, hermano. No me la puedo creer, te juro. Tío, se van a creer que hemos tocado la ROM o algo. No puede ser. Hermano. Pero esa predicción que hiciste... Esto está scripteado. Esto está scripteado. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Me salieron todos malos. Ha sido increíble la invocada que has hecho, ¿eh? No, no, no. ¿Cuánto paga la apuesta que es firme? Firme. A tu casa. Venga. Un saludo. Bueno, perros. A ver, ya tenemos nuestros equipos bien formaditos, bien preparados y procedemos a enseñarlos antes de la debacle del gimnasio. Sí. Antes de la masacre que se viene, presento rápidamente, tengo al Binacle que tiene hidropulso, no mucho más. Tengo a Snobber que le puse agua y glasis. Tengo a Pachiperra para que intimide. Tiene golpe roca. Tengo a Andrew para que aguante un poquito. Tiene pistola agua nada más. Tengo a este con magnitud y terratemblor que está bien, la verdad. Y tengo a Yusar que tiene hidropulso. Yusar. Es eso. Yusar. ¿Tiene terratemblor ese bicho? Sí. Es muy god, ¿eh? Terratemblor y magnitud. Terratemblor es muy bueno para mantener ahí la velocidad controlada, tío. Qué perro eres. Pero acuérdate que es malo en ataque físico. Es cierto. Modesto. Muy modestito. Y este firme es espectacular esto. Es espectacular. Si perdemos este gimnasio, hermanos, seguramente las naturalezas empiecen a ser ya objeto de negocio serio. Sí, sí. A ver, chicos. Pingüinito ha aprendido respiro que nos dieron la MT en el capítulo anterior. Así que, god. Llevo a manzanas que manzana me parece espectacular. Tiene hidropulso. No, hidropulso no. Tiene pistola de agua, creo, solamente. No, no, no. Tiene burbuja. Tiene burbuja. Pero bueno, tiene absorber, fake out, aurora beam que puede servir. Ni tan mal. Los demás ya los conocéis. A este le he puesto las Wastelash y las gafas especiales porque creo que con Megadrain chupa ahí bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Y poco más, chicos. Lo demás será historia. Así que, claro. Vamos, vamos para adelante y que sea lo que yo quiera, muchachos. Los súbditos, obviamente, no los vamos a hacer porque son muy fáciles. ¿Cómo? Nos está contando que hay Sleep Close, que hay One Hit, que yo hemos eliminados. Bueno, automáticamente vas a ser curado. If you are to the R2, Godlook. Nos dice mucha suerte, retador. O sea, ya que te digan eso... Ya pinta, ya pinta bien, la verdad. Bueno, ¿con quién vas a abrir? Esperando de que entre con un Raijord, con un Yodod o algo así, voy a abrir con este que es rápido y tiene hidropulso. Vale, yo voy a ir con el que tiene fake out, que es el manzanas. Básicamente porque así chipeé un poco y luego ya decido lo que hago. Sí, estoy pensando que probablemente tengan Sturdy, pero bueno, vamos para allá. Pues fake out de Scott para eso. Por eso. Por eso, qué perro. Bueno, combatimos contra Brock, primer líder de gimnasio de Pokémon Radical Red versus, muchachos, dejando un me gusta y suscribiéndose a los dos canales porque se viene el cine. este capítulo lo hemos preparado para esto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Son unos perros, son unos perros, pero unos perros espectaculares en este juego. No pude haber abierto peor. La verdad que no. Voy a meter un terratemblor de locos. Este gimnasio es tipo roca, se supone. Brock, se supone. Lo bueno es que me aumentó para mí me va a meter rocas, para mí me va a intentar meter rocas, para mí no me va a querer pear. Probablemente. Hidropulso de una. ¡Me lo cambia! Tiene seis pokés. Tiene un Lilip. Es espectacular esto. Bueno, pues, claro, si yo hago burbuja, sacará Lilip, pero si hago absorber, no, entiendo, ¿no? Así que rayo. No, es increíble esto. Es increíble, este juego es espectacular, es espectacular este juego. No tiene sentido alguno. Claro, no pensé en Lilip. Bueno, un Lunatón. Está loco un Lunatón. Es una barbaridad. Pero, ¿cómo pueden ponerte un Lunatón en el gimnasio 1? Eh, no se entiende nada. Ah, claro, no lo puedo dormir a este perro. Aurora Bean es súper eficaz. Eh, ¿qué me va a meter? Me va a meter algo roca. Esto va a doler. Aurora Bean. De verdad, eh. Es que encima tiene subida la defensa especial, el pedazo de perro. Me va a meter algo roca de loco. ¡Hiden Power! No, fuego no. No, no. Fuego. ¡Pum! ¡Venga! Un saludito para tu primo. Hermano, como a 3 Hayden. ¡Power, fuego! A ver, concentrate, concentrate, concentrate. Pachi perra. Intimidamos. Aguantamos bien. Metemos golpe roca. Es una barbaridad, Lunatón. Es que me va a sacar a Lilip. Me va a sacar a Lilip. Perroca. No creo, ¿no? No. ¡Boh! Aquí tiene Ibai. Recuperación. No, bueno. Crítico. Vostez. Stockpile. No, no, se me complica. ¿Tiene Stockpile? Tiene Stockpile. Se tiró dos. Me está estaleando. Me lo cambia a Lunatón. No, bueno. Oh, le bajó defensa. Le bajé defensa. ¿Qué sigue teniendo a Lilip, el hijo de tu mamá? Sí, sí, sí. Con Psíquico me hace un hijo, ahora creo. ¿Por qué lado te pego? ¿Con qué te pego, Lunatón? ¿Qué te pego? Tiene Psicorayos. Uf, por el especial. 27. Tiene Mega Drain, tío. Agh, 41, pero me pego. No, Lilip es un problema. Ay, espera. ¿La Tormenta Arena dura para siempre o se te ha acabado ya? Ah. Esperma. Por eso entra con hipópotas. Por pasado. Hijo de tu mamá, hijo de tu mamá. Si te meto agua me vas a meter a Lilip. Es espectacular esto. Esto ha sido... Súper efectivo ha sido eso, eh. Lo que le he quitado. Bullet Seed. Lo que pega, lo que pega, lo que pega de Bullet Seed. Cacnea. Tiene experto. Es que me mata, es que me mata, es que me mata, es que me mata, es que me mata. Primer cuerpo, tío. Barrum. ¿Pero qué tiene eso de roca? No sé. No entiendo nada. Es que por la cara, eh. Totalmente, eh. Tóxico. No, no. Va a ser Staller, va a ser Staller, va a ser Full Staller. Bull 12. Me va a matar, me va a matar el Lilip, pero bueno. A ver cuánto le pego con esto. Icewind. Ah, que tiene Vaya encima. Megadreen, a la rip. Icewind. No sé por qué he puesto a Gustavo. Icewind, me va a bajar velocidad. Tiene un ataque psíquico. Voy a paralizarlo, tío. Ah, no, que es tipo planta, soy retrasado. Nada, se me complica, eh. Pierdo aquí, eh. Pierdo aquí. Es una barbaridad, es una barbaridad este gimnasio, no se puede creer, no se puede creer. Pierdo, 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 pierdo. Eh, me voy a meter psicorrasho, me voy a meter psicorrasho. Tengo que sacrificar a Tito, Tito, ya no me sirve más, pero un terratemblor me puede. Pachi perra come mucho daño, ¿no? ¿Hacía algún efecto secundario? ¡Uf, lo que pega! Eh, no tengo ni idea. Podre pasado. ¡Ay, se quedó un PS! Se quedó un PS. Tengo que sacar el más rápido de mi equipo. 32, 27. Eh, si user no es más rápido, me tildeo. Creo que pierdo, tío. Contra un maldito lift, es increíble, tío. Es increíble, tío. Es espectacular. Me va a matar a Roselia, no me lo puedo creer. Roselia con lo bueno que es, tío. ¡Ah, que tiene recover! Sí. Recover y stockpile tiene. Pobre punch. Eh, me detea un Cacnea. Me está ganando un Cacnea. Escúchame, contra estas, contra estas estrategias no se puede jugar. Eh, ¿por qué solo dos golpes? Sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Solo dos golpes, puño, trueno, me mata. Se ha equivocado, ha hecho un Cacnea, pero no sé ni por qué. Cía contra el mundo, Cía contra el mundo. Buah, le maté a uno nada más. Archen, no, bueno, qué barbaridad. Archen, ¿qué me puedo hacer? Me va a meter a Tarratemblor o algo así. ¡Me tiene crítico! Nada. Eh, mitad de vida, mitad de vida, lo mejor no me mata. Por la habilidad. Pero encima no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ¿cómo le pones recover y stockpile a un Pokémon en el primer gimnasio, tío? Es una locura. Es que me voy a tomar por el culo, tío, ¿qué dices? Es una locura. Es que encima no le puedo hacer ningún ruido porque tiene Mega Drain. Nada, que me mate, que me mate, que me mate, que me mate todo el equipo. Me da igual, me da igual, me da igual. Voy a jugar a otro juego, me voy a ir al Hello Kitty Online. Pú, no sé más rápido. De verdad, eh. La verdad es una tira histórica, tío. Si me matas, es que no puedo matarlo ya. Es que tiene tres, tres stockpiles tiene. Y le tiraste, le tiraste luego a agua para ir. Me da igual, me da igual, que me mate, que me mate, que me da igual, que me gane, tío, que me gane. No quiero jugar. ¿Esto es normal? Tenemos un problema. No, no, o sea, oficial, oficial, tenemos que intentar ir con el mejor equipo posible. Es decir, las naturalezas dan igual, todo da igual. Es que da igual, no se puede hacer nada contra esto. Se van a jugar ilegales, recover, stockpile, con la arena infinita, pero tú me estás vacilando. Sí, sí. Me parece que es el momento de ir completamente tryhard, porque le matéis solo a uno. Yo ninguno. O sea, nos ha hecho un 6-0, a mí, me ha hecho un 6-0. Sí, sí, sí. Con un Pokémon. Uno. No le he matado a ninguno. Al Lunaton le he tocado y ya está. Además, tiene un Babroom, tiene un Hipópotas, que no son rocas, no se entiende nada, no se entiende nada. Me parece que vamos a tener que hablar seriamente fuera de cámaras, porque yo con el equipo que tengo no me lo paso. es que ¿cómo te lo pasas, tío? A Cradily no sé cómo me lo voy a pasar. O sea, no puedo matarlo. O sea, literalmente no. O sea, hasta aquí. Bueno, nos ha ganado el juego. Sí. Primer gimnasio perdimos contra el juego. La tilteada que te vas a tener contra Misty en el gimnasio lluvia. Ya, Bueno, hermanos, a ver, hasta aquí el episodio. Es una tilteada histórica esto, porque no estamos jugando contra un gimnasio de arena, perdón, de roca, sino de arena. O sea, es absolutamente ridículo la de counters que tiene para cada Pokémon. Está perfectamente estudiado. Entonces, es muy complicado ganar de esta manera. Vamos a ver qué hacemos para el siguiente episodio. No sé si haremos otra revancha más. Dejad en el comentario qué es lo que opináis. A lo mejor, en vez de revancha, nos generamos algún Pokémon y nos lo pasamos. No lo sé. No lo sé. Pero hemos intentado hablar un poco, no hemos llegado a una conclusión, así que chapamos por aquí y ya veremos. Hermanos, dejad en los comentarios, apoyad con un like y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Chao.